Carolina, vuelvo con tu móvil. Adelante, Carito, dale. Dale, Caro. Así es, Lagarto. Nos encontramos en la avenida Vélez Arfiel, al 588, donde es la sede de la UTA, precisamente para preguntarles a los delegados de la línea de trolebuces, qué va a pasar con los trolebuces en la ciudad de Córdoba, porque hay un reclamo importante que están manteniendo ya hace un tiempo determinado, creo que desde el lunes que están realizando asambleas, esperando mejores condiciones en este servicio que tantos pasajeros transporta. Y la verdad que, obviamente, ustedes están esperando y están por las buenas, por así decirlo, Mariano, porque están con las asambleas informativas, no queriendo llegar al paro de los trolebuces. Sí, exacto. Nosotros estamos esperando alguna respuesta de la municipalidad. Lo que estamos reclamando es paliativo de cero kilómetros, alrededor de 20 unidades estamos pidiendo. Bueno, las que están circulando en este momento no estarían en condiciones de prestar el verdadero servicio que se merecen o necesitan los cordobeses. No, en realidad las unidades están trabajando en forma precaria y bueno, y por eso también estamos poniendo en riesgo nuestra fuente de trabajo, no solamente el riesgo también de las operadoras también. ¿Cuál es la respuesta de la municipalidad frente a este reclamo y frente a estas asambleas que ya comenzaron el día lunes? Bueno, ellos lo que lo están ofreciendo son unidades viejas de la extancia. Es lo que lo están ofreciendo ellos. Nada de nuevos. No hay ninguna charla sobre la carpeta de negociaciones. No, nada nuevo. Estamos esperando las siete unidades de trolebuces que estarían llegando de Rusia. Pero son más las que ustedes solicitan. Sí, lógicamente. No alcanzaría con la flota de unidades que estamos trabajando. Bien. Están por ahora en estado de asamblea. ¿Cuál es el paso siguiente? ¿Hay algún corte previsto? ¿Algún abandono de tareas en algún día de la semana? No, no. Por el momento es una asamblea informativa que estamos haciendo de dos horas en cada punto de línea. Bien. Muchísimas gracias. No, por favor. Bien, chicos. Entonces, esa es la información. Teniendo en cuenta quiénes son los usuarios de los trolebuces que va a haber demoras por estas asambleas que, bien dicen los chicos, están teniendo desde el día lunes. Y, bueno, las mantendrán hasta que se encuentre seguramente una solución. Bueno, perfecto. Muchas gracias, Caro.